Sistema Bolivariano de Comunicación e Información ¡Regolando conciencia! Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor Vivir para servir, de ti yo aprendí Diste vida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión Amar y ser feliz Buenos días, nos encontramos en el salón de los secretarios en el Palacio de Gobierno del Estado de Aracuy En este momento, el Gabinete Complejo y el Gobernador más el Estado Mayor Se reúnen para dar las declaraciones sobre los 100 primeros días del gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro El Comando Comunicacional informa y seguirá presente para llevar la noticia Buenos días a todos los compañeros de los medios de comunicación Queremos hoy dar esta rueda de prensa En compañía del mayor general A Carlos Alcalá Cordón y que es el jefe De la región de desarrollo integral Central Dentro de los cuales está el Estado de Aracuy Que recientemente, por lo que ustedes lo conocen Estaba al frente del comando del ejército bolivariano Y ahora designado por nuestro presidente Al frente de la red central Y quien estará trabajando con nosotros en todos los planes de desarrollo Igualmente, cuando nos acompaña El compañero jefe de la SODI y Aracuy General Carlos Toroso Bolívar Igualmente, el secretario de Seguridad Ciudadana El secretario Hernández León El secretario general de gobierno El compañero Juan Torrealo Y el secretario de infraestructura El ingeniero Pueblo Polario Queremos hacer un paneo y un intercambio con ustedes Precisamente los 100 días De gestión del presidente Nicolás Maduro Hacer un balance De lo que tiene que ver con todos los logros Que se han alcanzado Aunque es un esquema Pudiéramos decirlo Yo particularmente nunca He estado de acuerdo que en 100 días Que puedan hacer una valoración De una gestión Pero indudablemente que los resultados Y los aspectos que podemos señalar De estos 100 días de gobierno Son los que se cumplen Precisamente el 28 Cuando también vamos a estar Haciendo un homenaje Arrancamos con un homenaje Del 27 al 4 de agosto Hacia nuestro comandante eterno Nuestro comandante supremo Bochave Y también lo que tiene que ver Con la celebración de los 100 días de gobierno El 28 de julio Este mes Mes patrio Porque tenemos que señalar Como elemento importante El mes de julio Bueno La independencia De nuestro país La unión cívico-militar Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y también pues Dos fechas importantísimas Como el 24 de julio El nacimiento de nuestro libertador Simón Bolívar Y el 28 de julio El nacimiento de nuestro comandante supremo Que precisamente Recutoró nuevamente la bandera De nuestro libertador Simón Bolívar En relación a los 7 días Del presidente Nicolás Maduro Bueno, para información de poros De todos los medios En mayor general Nos acompaña en medios De comunicación Privados Del ámbito Tradial De prensa También televisivos Y también nuestros compañeros Que le damos la gracia A los medios alternativos Que también forman parte Del sistema de comunicación Que tenemos en nuestro país Bueno, lo importante De nuestro comandante Presidente Lo echado en la democratización De lo que tiene que ver Con el tema De la comunicación Pero yo creo que hay un elemento El cual Consideramos Prioritario Y que hay que significarlo Y es parte Lo que tenemos que compartir Conjuntamente con El jefe de la red Central Entre los aspectos relevantes Que debemos nosotros destacar Y sobre todo Tocando Lo que tiene que ver Con el presente Y con el futuro del país Es que el presidente Nicolás Maduro Ha sido garantía De paz Y estabilidad De nuestro país Es un elemento El cual Tenemos que Recalcarlo Y sobre todo Cuando hemos visto Que sectores De la ultraderecha Venezolana Dirigidos Por Los intereses De la oligarquía Y los intereses Del imperialismo Han pretendido Llevar a nuestro país En una situación De confrontación De constructividad De violencia Y hoy en día Podemos ver A pesar de lo que Trataron de llevar a cabo Luego De las elecciones Este trastarín Luego Donde se manifestó La voluntad popular El 14 de abril Dijo Pues Unos días En los cuales Se trató De llevar al país En situación De conflictividad Y donde hay 11 personas Fallecidas Producto De estos fascistas De la ultraderecha Venezolana Dirigidos Por Responsables De esta muerte Desde el punto De vista Moral Y esperamos Que desde el punto De la justicia También se tome Reacciones Como es Capriles Entonces Ese es un primer Elemento Que tenemos Que nosotros Señalar Como uno De los logros Importantísimos Hoy Venezuela Está en paz Está en estabilidad Como Precisamente La logró Llevarnos A que el comandante Supremo Hugo Chávez Y ha sido La continuidad De su legado Lo que ha venido Cumpiendo El presidente Nicolás Maduro No debemos Nunca olvidar Esta situación Que conseguimos En Venezuela En el año 88 En el año 98 Lo que pasó Los antecedentes De año 89 Fue una situación De conflictividad De violencia Y que luego De estos 14 años De revolución Y en estos 100 días Se ha mantenido Gracias A la gestión Gracias Al nivel De gobernabilidad De estabilidad Y de paz La revolución Bolivariana El presidente Nicolás Maduro Es Garantía De paz Y de estabilidad Para el país De todo punto de vista Paz social Paz en lo político Paz en lo económico Que de una u otra manera Son elementos Que va De la mano Yo quisiera que En relación a este tema Y sobre todo Lo que tiene que ver También con el elemento Del reconocimiento Que ha recibido el país A nivel mundial Es un elemento importante Parte de la siembra Del comandante supremo Hugo Chávez Pero también parte Del trabajo De nuestro presidente Nicolás Maduro Ese reconocimiento mundial Esa solidaridad mundial Con relación a Venezuela Con los conocimientos Que se han venido dando Por los órganos De las naciones unidas Al respecto Yo quisiera que Y así vamos a estar Llevando a cabo La actividad Lo complementando En el medio general Alcalá Cordóñez En relación a este aspecto En el medio general Sobre todo Usted que Recientemente Conectado Al frente De una institución Tan importante Como es Nuestro ejército Bolivariano Componente ¿Verdad? Columna vertebral De nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Como Uno de los elementos Que se le ha garantizado Al pueblo Del suelo Y que hoy Más que nunca Lo reafirmemos Que es precisamente La paz Y la estabilidad El elemento fundamental Para continuar En todo el avance Que se viene llevando a cabo Como parte Del legado Que nos dio Nuestro Unidad Suprema En el medio general Bueno Que todo bueno hoy Y muchas gracias Señor gobernador Julio León Mareño Amigo Hermano Que nos trabajamos No desde este momento Desde el que yo Estoy coronel Aquí en la guarnición Hemos estado Integrando Equipos de trabajo Para Entre todos Seguimos Pareciendo Lo que es El proceso revolucionario Acá en El Estado de la República Me encuentro nuevamente Por acá Yo sumamente Satisfecho El proceso Y en verdad Lo que nos mencionaba Señor gobernador La garantía Que nos ha Dado El señor presidente Comandante jefe La posta armada Con el mayor honor En cuanto a la estabilidad Y lo puedo decir Con base Porque recientemente El 11 de este mes Entregue El comando general Del ejército Venezolano Y bueno He sido un hombre Que he estado Militando En esta línea Revolucionaria Desde que me gradué En la academia Cuando el presidente Chávez Lo juramentó Como miembro De En aquellos momentos El estado Y el instituto capital Como responsabilidad De coordinación Entre ellas El estado Yaracuyo Y bueno Me lo pongo A las ratas órdenes Al señor gobernador Primeramente Y sobre todo Al pueblo Yaracuyano Como expresión Del poder popular En esta región Para que todo El esfuerzo Y todo el trabajo Y toda la dedicación Que puede estar en mí Plasmarla acá En apoyo Y en coordinación Con la gestión De gobierno Con la gestión Que usted dirige Acá en su estado Muchas gracias Otro elemento Que también tenemos Que señalar Inclusive Una de las características Y luego vamos A tocar a la Yaracuy De nuestro presidente Nicolás Maduro Es su fiel cumplimiento Con la palabra De tu cara Presidente Nicolás Maduro En campaña Le prometió Al pueblo Venezuela Que una vez Que llegara A la presidencia De la república Agarraría El autobús De la revolución El autobús Del socialismo El autobús Del progreso El autobús De la esperanza Del desarrollo De la liberación Ese autobús Con todo el cuerpo De ministro Con todo el personal Que integra El autobierno A recorrer El país Lo que nunca ha hecho Ningún presidente En menos de 100 días Se recorrieron Todas las entidades federales Todos los estados Y ha traído Como consecuencia El primer elemento Debo señalar Recientemente El mismo Lo mencionaba Primero Una nueva forma De relacionamiento Eso es importante Una nueva forma De gobernar Se ha creado Un sistema De gobierno Que apuntaba Al fortalecimiento Del poder popular Se llevaron A cabo Miren Más De 3.060 Actividades En todo Lo que fue Este recorrido Que trajo Como consecuencia Asumir Por parte Del gobierno Nacional Más de 2.000 Compromisos Que son proyectos De distintas naturalezas Proyectos Para fortalecer El sistema Eléctrico Proyectos Para fortalecer La viabilidad Proyectos Para Seguir Fortaleciendo La viabilidad Proyectos Para fortalecer El sector Agrícola El sector Turístico En fin Lo que De una u otra manera No solamente Se recogió Con las respectivas Instituciones Regionales Locales Sino sobre todo Con el pueblo Entonces Ese elemento De la construcción De un nuevo sistema De gobierno Que es el gobierno Popular Creo que es uno De carácter Cualitativo Que tenemos que señalar Y que precisamente Va enmarcado Con el segundo Objetivo De carácter histórico Del plan de la patria Que es la construcción Del socialismo El socialismo No es más que Poder al pueblo Democracia plena Democracia participativa Y democracia Protagónica El presidente También señaló Recientemente De que Esos más de 2.000 compromisos Significa Fíjense el impacto Destinar Más de 70.000 Millones De bolívares Y más de 16.000 Millones De bolívares Repito Todo este gran esfuerzo Del gobierno De la eficiencia En la calle Estamos hablando Más de 2.000 compromisos Asumidos Que significa Una inversión De más de 70.000 Millones De bolívares Y de más de 16.000 Millones De dólares El cual El presidente Ha manifestado La garantía De la institución Y el apoyo De estos recursos De estos recursos Para la consolidación De proyectos Que uno va A corto plazo Otro va A mediano plazo Y otro va A largo plazo Como luego Señalaremos Al caso Y ejemplo De nuestro Estado Yaracuy Eso significó Que en todo Este esfuerzo Donde Han sido 100 días Como dice En el blog Donde el presidente Nicolás Y todo el equipo De gobierno Le ha echado Un camión En una expresión De nuestro El go Popular Bueno Se estima Que el equipo Gobierno Y el propio presidente Si acaso El promedio Estuvo De 3 a 4 horas Para dormir Diariamente En función De Bueno Hacer este recorrido Y sobre todo Montarnos En la identificación Del problema En una primera etapa Como él lo ha anunciado Esto es una primera etapa Porque es La construcción Repito De un sistema De gobierno Que es el sistema De gobierno Popular Es un elemento Sumamente importante En general Y donde sobre todo Hay que llegar Y establecer Que en esto Está expresado Un elemento Del cual Hemos rescatado Que no es nuevo La independencia Y la patria Se logró Gracias a la integración Cívico-militar Que logró Nuestro libertador Simón Bolívar La milicia La cual La representa Cada dignamente El compañero General Carlos Perozo En el estado Yaracuy Como es El batallón De milicia Cacique Yaracuy Uno de los batallones Inclusive más grandes Que tenemos en el país A pesar de ser Un estado pequeño General El espíritu Que hay de participación Bueno Ese elemento De integración Cívico-militar Fue lo que permitió La independencia Fue lo que logró La milicia El ejército Libertador Se conformó Se conformó Por los negros Por los esclavos Por los afrodescendientes Por los criollos Por los campesinos Que en aquel momento ¿Verdad? Tomaron los ideales La bandera Y la bandera De nuestro Libertador Simón Bolívar Para no solamente Libertar Esta patria Sino Lograr Libertar También Otras naciones Que ha sido Con la grandeza De nuestro padre Libertador Simón Bolívar Y que ese proyecto Fue traicionado En 1830 Ahora retomado Nuevamente Por nuestro presidente Hugo Chávez Y que Nuestro presidente Nicolás Maduro Le ha dado Continuidad Y profundización Entonces En este elemento General De lo que tiene que ver Con la creación De este nuevo sistema De gobierno popular Donde yo empecé Los resultados Y todo el esfuerzo Que hizo el presidente El equipo de gobierno El elemento De la integración Cívico-militar Es un elemento Ahí palpable Porque Eso que alguna vez Bajo esa doctrina Norteamericana Imperialista Donde nos ubicaban A nosotros Los militares Aislados Y que estábamos En los cuarteles Y nos ponían Como una grívola Bueno eso se echó A un lado Ahora Nuevamente El pueblo De los uniformados Soldados Como los que estamos Acá Todos somos soldados Algunos con formación Formal Desde el punto De esta K-13 Pero ahora Estamos integrados Plenamente En lo que tiene que ver Con este elemento Que es la construcción De un sistema De gobierno popular Con amor Hicimos la revolución Y enseñaste al pueblo A ser un vencedor Vivir para servir Sistema Bolivariano De comunicación E información ¡Pregolando conciencia! ¡Pregolando conciencia! ¡Pregolando conciencia! ¡Pregolando conciencia! ¡Gracias!